Vamos a continuar, es decir, si es una reforma constitucional, se necesitan 334 votos de los 500. Entonces, de todas maneras, no es que ya se va a resolver así tan fácilmente, ¿no? Hay que debatir más. Ojalá y consigues dos videos. Uno de Krause. Y Aguilar Camín, búsquenos también, cuando me dice que soy un tonto. Votemos por el candidato presidencial que nos convenza, pero cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría del Congreso. El Congreso es el principal dique de contención para limitar el poder absoluto de un presidente. El Congreso debe ser plural. El Congreso no debe ser, como en el siglo XX, un órgano servil del presidente. Ahora ponga Aguilar. Son tres. Tomemos nota de que estamos en un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador. Si lo dejamos para el año 22, como está planteado institucionalmente, así está la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato, porque en dejo. Yo que le digo a la gente, miren, hay que enfrentar al bloque conservador, y para eso se requiere no solo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. Entonces, la enseñanza mayor de todo esto es, vas a votar, recuerda que se vota por tres cosas, el candidato, el partido y el proyecto. Entonces, si rechazan, ¿por qué? No solo están asociados, sino está de por medio el dinero que reciben los partidos. Porque si se hace una encuesta, se le pregunta al pueblo, sobre esto, se le informa bien, la mayoría, me dejo de llamar a Andrés Manuel, estaría a favor de que se vaya a cabo la reforma, pero como ellos no son en realidad representantes del pueblo, pues entonces van a llevar a cabo una imposición disfrazada de legalidad.